Hola a todos. A pesar de que normas internacionales como esas de la Organización Internacional de las Migraciones, que establece que todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su condición migratoria, tienen derecho a la salud. Al igual que las normas en la Convención Internacional de los Derechos de los Migrantes Trabajadores y sus Familias, establece que todos los migrantes, independientemente de su condición migratoria, tienen acceso a la salud. Sin embargo, ello no se ha llevado a cabo desde hace muchos años. Lo que hace la pandemia del COVID-19 es que desnuda la condición de vulnerabilidad aún más aguda que tienen los migrantes, tanto los migrantes en tránsito, los migrantes en espera de refugio y los migrantes en espera de asilo en nuestro país. Es por ello que organismos interpusieron un amparo ante las autoridades para exigir al Instituto Nacional de Migración la liberación de los migrantes en todos los centros de detención del país, siendo los niños, niñas y adolescentes el grupo más vulnerable de todo esto. Es por ello que nosotros, el Seminario Niñas Migrantes, se congratula que el pasado abril 18 un juez determinó que se liberara a todos los migrantes. Enhorabuena a todos los organismos que participaron en este amparo y seguiremos trabajando en pro de nuestros migrantes. Muchas gracias.